... Así intentaban llegar a la plaza de las Cortes... ...pero se producían los primeros enfrentamientos con la policía... ...entre gritos... ...abucheos... ...finalmente lograban avanzar... ...y alcanzar las puertas del Congreso... ...miles de jubilados reivindicando una pensión digna... ...dinero hay, hay para autopistas y hay para bancos... ...para pensiones parece ser que no... ...y criticando duramente la subida del 0,25%... ...el 0,25 de 5.000 será mucho... ...pero de 600 que me cuenten cuánto es... ...muy enfadados además por los últimos consejos del Gobierno... ...llamando al ahorro... ...que ahorren con todo lo que nos han robado... ...pero de dónde coño piensa este señor... ...que vamos a sacar el dinero el pueblo... ...tanto nos ha estrujado que ya no podemos... ...y así quedaba el centro de Madrid... ...completamente colapsado por la protesta... ...una movilización por las pensiones que dicen... ...no he hecho más que empezar... ...no he hecho más que empezar por los San Luis... Gracias por ver el video.